Esta semana se erradicaron algunos proyectos que reflejan el interés de algunos senadores por rescatar, resaltar y cultivar la historia y cultura de nuestros pueblos. Colombia tiene un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan costumbres, tradiciones y formas de vida de su población. Esta iniciativa legislativa, radicada por la senadora Rubi Chaui, plantea la posibilidad que los gobiernos locales se comprometan con estas muestras culturales y los faculten para asignar parte de sus presupuestos al fomento de estas tradiciones. Por esta razón, la senadora afirma que su compromiso será porque el porro y el festival sean patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Nuestro proyecto de ley busca establecer o implementar un plan especial de salvaguardia, tanto para el porro como para el Festival Nacional del Porro y autorizar a la nación recursos necesarios para el fomento y la protección de esta muestra cultural que se lleva a cabo en todo el Caribe colombiano. Asimismo, la alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero, enfatiza sobre el escaso rubro que tiene cada año para poder llevar a cabo este festival, con el cual se pretende conservar las tradiciones asociadas al porro. Qué bueno sería poder, año tras año, decir que es un evento que está completamente garantizado con recursos económicos y que por fin podamos empezar a llenar no solamente San Pelayo, sino el departamento de Córdoba, de escuelas, de bellas artes, donde todos los niños tengan un lugar donde llegar y aprender a tocar un instrumento, que verdaderamente hemos avanzado mucho en muchos sectores en Córdoba, pero el sector cultural estaba un poco olvidado. De otra parte, la Armada Nacional se unió a la iniciativa legislativa del senador John Harold Suárez y el representante Juan David Vélez, quienes buscan que se declare el 24 de julio como el día de la Armada Nacional en Colombia. Le hemos dado allí, en el articulado del proyecto de ley, darle que disponga el Gobierno Nacional los recursos para poder enaltecer, reconocer, festejar, darle esa particularidad a la Armada Nacional y que podamos los 24 de julio de cada año reconocer a la Armada Nacional por todo lo que hizo en bien de toda la gesta libertadora desde 1819. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa.